Apocalipsis 3 del versículo 7 al 13 esta es la la carta número 6 que escribe el apóstol Juan a las iglesias en Asia el mensaje de cada una de las iglesias ha sido duro fuerte y ahora por primera vez bueno por segunda ocasión aparte de la iglesia de Esmirna tenemos la iglesia de Filadelfia una iglesia con pocas fuerzas pero fiel vamos a meditar y vamos a descansar un poco de la terrible situación que envolvía al resto de las iglesias vemos de todas maneras aquí que hay una congregación pequeña pero decidida a mantenerse fiel a la palabra no importan cuáles sean las consecuencias tendremos que pagar el precio por mantenernos fieles y querer hacer las cosas como él dice entonces la iglesia de Filadelfia es para nosotros un vaso de agua fresca en medio de un día caluroso dice así la carta o el Señor Jesucristo al pastor de la iglesia de Filadelfia y a la iglesia que está en Filadelfia dice el versículo 7 escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia esto dice el santo el verdadero el que tiene la llave de David el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son sino que mienten he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra y aquí yo vengo pronto reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén la cual desciende del cielo de mi Dios y un mi nombre nuevo el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias vamos a orar y vamos a a dividir esta porción de la escritura y vamos a a ser exhortados vamos a ser animados vamos a ser afirmados otra vez en nuestra fe que descansa únicamente en las promesas que él hace y la guía que él da oramos señor soberano dueño de la iglesia tú eres el que escudriña el que anda en medio de sus congregaciones tú eres el que llama a sus pastores tú eres el que los corriges tú eres el que que los alientas en lo que hacen bien y los amenazas en lo que hacen mal rogamos pues por nuestra congregación señor que nosotros aquí en Fort Pierce en la iglesia bíblica de Fort Pierce seamos encontrados fieles que podamos escuchar tu voz si es necesario cambiar dejar cosas hacer nuevas cosas según tu palabra padre muéstranos queremos conocerte mejor aumentar el conocimiento maravilloso del evangelio para amarte más para caminar más cerca de ti señor para que tú nos encuentres siendo fieles en el día final ayúdanos a hacerlo para tu gloria ayúdanos a hacerlo para la gloria de tu nombre padre no sólo para que el mundo sea salvo pero para que tú seas glorificado danos pues padre la el privilegio de ver vidas transformadas por tu palabra en nuestra congregación te lo rogamos en el nombre de tu hijo amado Cristo Jesús amén amén entonces esta es la la sexta carta y como dije antes es una carta muy alentadora porque de todas las iglesias esta es la segunda a la que el señor no le tiene ningún reproche tiene puras cosas buenas que decir de ella el nombre de la ciudad Filadelfia ustedes conocen nosotros tenemos una ciudad aquí en Estados Unidos que se llama así Filadelfia y viene de dos palabras el amor fraternal filos y delfus es como la entraña o el vientre entonces un amor entrañable amor de hermanos el fundador de la ciudad fue Atalus Filadelfus en latín me imagino en español lo leía así Atalus Filadelfo es Filadelfia la ciudad del amor fraternal se supone que el fundador de la ciudad quería mucho a su hermano suficiente para como historia de esta ciudad Filadelfia ahora veamos la iglesia que el señor puso allí la iglesia de Filadelfia como la de Esmirna son las únicas dos de las siete a las que el señor no les tiene ningún reproche cuatro de ellas reciben reproches y alabanzas dos reciben puras alabanzas y una recibe puros reproches que es la que sigue la odisea de la odisea no hay nada bueno que decir entonces de alguna manera pienso yo que de todas las iglesias pudiera bien el señor reprocharnos algunas cosas y alabarnos por otras como sería la carta que nos escribiera a nosotros el señor bueno sería interesante abrirla pero me imagino cuando las iglesias recibieron las cartas y las abrieron y leyeron lo que el señor le estaba diciendo quisiera poder ver la reacción de sus caras el señor jesucristo es el señor de la iglesia nosotros debemos entenderlo eso y caminamos así y hacemos las cosas de esa manera a él tenemos que darle cuenta no no tenemos que tener temor del hombre tenemos que tener temor de dios y a él es al que le tendremos que dar cuenta la iglesia de esmirna entonces no recibe ningún reproche de parte de nuestro señor jesucristo ahora es interesante que en las dos iglesias en esmirna y en filadelfia el señor identifica allí a la iglesia de satanás la esmirna le dice estás donde tiene satanás su trono y a la iglesia de filadelfia le dice allí están los que son sinagoga de satanás es interesante que en estas dos ciudades donde satanás tiene una influencia mayor se encuentran las iglesias más fieles entendemos perfectamente entonces que el peligro más grande no es el que viene de afuera es el que está aquí adentro el peligro más grande es empezar a jugar con la doctrina o empezar a jugar con el pecado adentro de la iglesia el amenaza más grande es la falsa doctrina y el pecado que amenaza la vida de los hijos de Dios entonces el ataque contra la iglesia de filadelfia venía de parte de estos judíos que dicen que son judíos es decir el pueblo escogido el remanente escogido los hijos del pacto y luego él dice señor no es mentira ellos no son mis hijos y se lo va a mostrar a la iglesia de filadelfia y le va a decir mira te voy a mostrar y le voy a mostrar a estos judíos que la iglesia es la que yo amo es decir quien es el pueblo de Dios los redimidos es la iglesia el verdadero pueblo de Dios no los descendientes de Abraham según la carne el ataque entonces viene de parte de este grupo de juda judaizantes que le están diciendo a los cristianos está bonita su historia pero ustedes no son el pueblo de Dios si quieren ser parte del pueblo de Dios tienen que regresar al judaísmo otra vez la pregunta es quien es el pueblo de Dios la respuesta es los redimidos sean judíos sean griegos o sean gentiles juan 10 16 dice también tengo otras ovejas que no son de este redil aquellas también debo traer y oirán mi voz y esto escuche y habrá un rebaño y un pastor pero ahora más importante de quien es el pueblo de Dios y más importante quienes son los que componen el pueblo de Dios la pregunta más importante es quien es el Dios verdadero y la respuesta aquí la tenemos en el versículo 7 esto dice el Señor a la iglesia de Filadelfia quien es el Señor el que le habla a la iglesia tres cosas el santo el verdadero y el que tiene la llave de David el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre iglesia de Filadelfia tú escucha mi palabra porque es el Señor el único Dios verdadero el que está hablando él es el santísimo él es la verdad él es el soberano el que gobierna el que tiene la llave de David el que gobierna su pueblo Cristo el que tiene la llave de David se debe entender aparte de ser el único mediador entre Dios y los hombres si él es el que tiene la llave de David es el único que gobierna soberanamente a su pueblo él cierra y ninguno abre y abre y ninguno cierra es decir su dominio es absoluto soberano la iglesia se sostiene porque él la sostiene la iglesia cae porque se aparta de su Señor para escuchar doctrinas extrañas no hay nadie mis hermanos no hay absolutamente nadie ni nada que pueda retar su poder sobre la iglesia él es el Señor de la iglesia la iglesia de Filadelfia entonces debe descansar segura en estas dos cosas tienes pocas fuerzas eres el Señor el que te sostiene vas a dar cuentas al Señor de tu fidelidad no de tu de tu fama o tu tamaño o tu prominencia delante de los hombres a ti como creyente te va a pedir cuentas de tu fidelidad personal no de las actividades religiosas que hiciéramos él es el santo él es el verdadero nadie puede dañar sus propósitos es el gran consuelo para la iglesia y el pastor de la congregación en Filadelfia pues aunque tienen pocas fuerzas dice he puesto delante de ti una puerta delante del Señor sus frutos son verdaderos aunque poca fuerza y esta de esta frase de poca fuerza podría traducir quizás el pastor no sea muy prominente la iglesia no sea muy reconocida quizás no tengan tanta influencia como la iglesia de Sardis no tienen un nombre famoso pero el Señor ha visto sus obras ha escudriñado sus corazones y los encontró verdaderos ante los ojos de los hombres con poca fuerza ante los ojos del Señor encontrados fieles tienen poca fuerza tienen muchos enemigos pero elante del Señor es una iglesia fiel y al último eso es lo que importa al último eso es lo único que importa la iglesia que el Señor nos encuentre nosotros fieles aunque seamos con poca fuerza o insignificantes ante los ojos de los hombres que increíble ¿no? que seamos esa iglesia nosotros una iglesia pequeña pero celosa de la doctrina y celosa de las buenas obras y que el Señor en su misericordia nos encuentra haciendo así hasta que su hasta que el regrese nuestro Señor entonces demuestra a la iglesia de Filadelfia que su aprobación no viene de parte de los hombres que su aprobación no es como el caso de Sardis que lo que ellos tienen que buscar es que el Señor el que es santo el que es verdadero y el que es todopoderoso encuentre sus obras perfectas veamos entonces nuestra carta de esta manera de tres tres formas la condición de la iglesia el consuelo del Señor para la iglesia y las razones para mantenerse firmes uno la condición de la iglesia el Señor el Señor le dice a la iglesia esta es tu condición dos el consuelo del Señor para la iglesia y tres las razones para que se mantenga firmes la frase común de todas las otras iglesias es yo conozco tus obras el versículo ocho yo conozco tus obras esa misma frase que para las otras iglesias las hizo temblar para la iglesia de Filadelfia el que el Señor conociera sus obras era parte de la alabanza que recibía de parte del Señor si él conoce lo que nosotros hacemos él conoce el corazón de la iglesia él conoce el corazón del pastor si es recto entonces es parte de la seguridad que la iglesia debe tener hicimos mal andamos mal bueno esta frase nos debe hacer temblar estamos haciendo bien nuestra conciencia no nos acusa la palabra del Señor nos acusa entonces que él nos conozca debe ser un gran aliento yo conozco tus obras aunque claro no es que fueran sin falta no es que fueran perfectos lo que lo que les debe dar aliento es que el Señor ha decidido no reprocharles nada todo lo están haciendo en la medida de sus posibilidades lo están haciendo correctamente es la condición de la iglesia presentada en cuatro frases los motivos por los que la iglesia se movía eran correctos las razones por las que hacían las cosas eran las correctas con poca fuerza con una claridad perfecta en cuanto a la razón por la cual nos reunimos por la cual se reunían por la cual adoran por la cual hacen todo lo que hacen las actividades dentro de la iglesia estaban inclinadas a las razones correctas veamos entonces estas cuatro frases en cuanto a la condición de la iglesia y aquí dice el señor he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar te has mantenido fiel hasta aquí con poca fuerza sin reconocimiento ahora dice el señor he puesto delante de ti una puerta abierta el señor en su misericordia ahora les va a dejar ver los frutos de esa fidelidad otra vez mis hermanos yo les digo la predicación de la palabra fielmente debe ser nuestra pasión no mucha fama o reconocimiento queremos predicación fiel esta puerta abierta también puede significar que ahora el señor le va a conceder a la iglesia ver el fruto no solamente en sus miembros pero ahora también el señor ha abierto una puerta para que la palabra alcance a más gente alrededor de ellos el señor entonces le da libertad al pastor para predicar el evangelio y le dice he puesto una puerta abierta delante de ti porque porque lo ha encontrado fiel sin muchas fuerzas pero fiel a la palabra del señor pablo dice así en colosenses 4 2 al 3 dice perseverar en la oración velando en ella con acción de gracias y luego dice orando también al mismo tiempo por nosotros para que el señor nos abra puerta para la palabra fin de dar a conocer el misterio de cristo por el cual también estoy preso para que lo manifieste como debo hablar es la puerta a la que el señor dice te abrí la puerta te he encontrado fiel ahora abierto una puerta delante de ti para que la palabra sea predicada segunda corintios 2 12 pablo dice otra vez cuando llegué a troas para predicar el evangelio de cristo se me abrió puerta en el señor he encontrado que eres fiel no tienes fuerzas pero estás decidido a ser obediente he abierto una puerta delante de ti y en primera corintios 16 9 dice pablo estaré en éfeso hasta pentecostés dice porque porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y luego añade y son muchos los adversarios hermanos no tenga ninguna duda que la predicación fiel de la palabra no va a encontrar aplausos ni reconocimientos ni afuera y muchas veces tampoco adentro la puerta se abre cuando dios manda su espíritu santo cuando dios envía su palabra y penetra la oscuridad con la predicación fiel de glorioso evangelio de nuestro señor jesús eso es lo que pasó en la reforma eso es lo que pasó en la reforma con josías el libro de la ley fue traído la ley de dios fue leída el pueblo fue convicto su pecado y hubo arrepentimiento siempre que la palabra ha sido predicada es motivo de avivamiento que dios nos conceda ver en nuestros corazones un avivamiento y que alcance y derrame más allá de nuestras puertas al pueblo donde el señor nos ha puesto en hechos 16-14 habla de esta forma cuando la palabra de dios fue predicada el espíritu santo usa la palabra y abre el corazón de lidia entonces una mujer llamada lidia dice vendedora de púrpura de la ciudad de teatira que adoraba a dios estaba oyendo y el señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que pablo decía que nos conceda al señor oídos cada carta termina así el que tiene oídos oiga lo que el espíritu dice a las iglesias no alguien me decía ese sermón fue para mí no fue para mí no fue para mí fue para mí no fue para mí que el señor nos dé esos oídos el señor te está hablando ahora a ti esta mañana escucha su voz escucha su voz la puerta se abre cuando la palabra es predicada y cuando está expuesta a toda la oposición de parte del mundo y de parte de algunos miembros de la congregación segunda segunda salonicenses tres del uno y el dos dice igual había hablando de esta puerta abierta por lo demás hermanos orad por nosotros para que la palabra del señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros para que seamos librados de hombres perversos y malos porque no es de todos la fe la palabra del señor será predicada estaremos dispuestos a pagar el precio estaremos dispuestos a ser despreciados por mantenernos fieles o eres tú estás dispuesto tú personalmente a pagar el precio de ser y mantenerte fiel a la predicación de la palabra perder amistades recibir burla dice el señor yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra cuál es la situación de la iglesia en Filadelfia eran fieles eran pocos y tenían poca fuerza quizás la poca fuerza se refiera otra vez a la capacidad del pastor quizás no era muy elocuente o quizás la congregación estaba compuesta de pura gente humilde ningún poderoso nadie prominente qué sé yo en cuanto a la poca fuerza lo que sí sé yo es que el señor le dice en tu poca fuerza en tu debilidad en tu en tu estrechez has guardado la palabra y no has negado la fe sea cual fuera la situación por la cual el señor la describe como una iglesia con poca fuerza él la describe con estas dos palabras has guardado mi palabra y no has negado mi fe segunda de corintios 10 10 dice porque la verdad dicen de pablo las cartas son duras y fuertes mala presencia el cuerpo la la el físico de pablo débil y la palabra menospreciable segunda de corintios 10 10 pablo mismo no no era prominente de acuerdo a la medida de los hombres los judíos podían decir de pablo así su cuerpo su su persona es débil y la forma en que habla no es como la de aristóteles o la de los grandes filósofos su palabra es menospreciable pero nosotros predicamos a cristo y a cristo crucificado y hemos decidido dice pablo no saber nada no saber nada más de esto cristo y cristo crucificado y si antes estaba cristo aquí en la tierra en cuerpo en forma de cuerpo ya no está tenemos su palabra no está físicamente aquí tenemos su palabra y y pedro dice a esa palabra que tú haces bien en estar atento como una antorcha que alumbra en la oscuridad segura firme así que la situación de la iglesia es descrita por nuestro señor en esas cuatro frases tienes una puerta delante de ti la cual nadie puede cerrar es decir te hemos dado el evangelio y puedes predicarlo adentro afuera por todos lados nadie puede cerrar esa puerta el señor tiene la llave y el abierto nadie puede cerrar y tienes poca fuerza pero has guardado mi palabra te has mantenido fiel y no has negado mi nombre se ha abierto una puerta tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre por guardar la palabra entendemos nosotros que el pastor con poca fuerza se mantuvo fiel guardar la palabra significa que confesaron con seguridad que la palabra de Dios es la palabra de Dios por la frase no negar el nombre significa que en medio de toda la oposición no desmayaron no solo no negaron el nombre lo confesaron abiertamente somos de Cristo esta iglesia pertenece a Cristo esta iglesia confía en la palabra del señor como última autoridad y estas dos frases una frente a la otra tienes poca fuerza y tienes allí a los que se llaman judíos y son sino no son sino sinagoga de Satanás estas dos cosas puestas una a la otra tienes poca fuerza y tienes a los opositores y has guardado la fe hace entonces que la iglesia sea alabada por el señor estos judaizantes son a los que Pablo describe en la carta a los gálatas y llama insensatos a los gálatas y a ellos los llama perros ojalá se mutilase ellos y no no a ustedes son los que describe el pastor de hebreos y les asegura que Cristo es mayor que Abraham mayor que Moisés mayor que Aarón y mayor que los mismos ángeles ustedes tienen a Cristo ellos no tienen a Cristo entonces vemos la condición de la iglesia vemos el consuelo del señor para esta iglesia tienes poca fuerza te has mantenido fiel por lo tanto el señor consuela su iglesia con un pastor con poca fuerza pero fiel no ha negado el nombre y ha guardado la palabra en medio de la persecución y la consuela o la anima con tres frases y una promesa primero vemos quien escribe el santo el verdadero el que tiene la llave de David vemos la condición de la iglesia poca fuerza pero es fiel y ahora veamos nosotros el consuelo del señor a la iglesia y aquí dice el nueve y esta frase y aquí nos debe llamar la atención otra vez a que es el señor el que hace todo y aquí yo y aquí yo y aquí yo dice el señor tres veces no eres tú es el señor el que obra tu trabajo es mantenerte fiel el fruto es del señor dice el versículo nueve en cuanto al consuelo para la iglesia o la o la las razones por las cuales se tienen que mantener firmes y aquí yo entrego de la sinagoga sinagoga de satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son sino que miente rápido sencillo están allí los que se llaman a sí mismos descendientes de abram según la carne el pueblo escogido de dios el pueblo del pacto y el señor dice mienten no son ellos los escogidos es la iglesia quien es el pueblo de dios mis hermanos los redimidos quienes son los pueblos el pueblo del señor los que él rescató de todas las edades en todas las épocas desde adán hasta el regreso de nuestro señor o hasta el fin del mundo el que él el que el rescate de allí es el pueblo de dios quien es dios el santo y verdadero el que tiene la llave de david el que abre ninguno cierra y cierra ninguno abre quien es su pueblo los redimidos segunda frase la primera es y aquí yo entrego de la sinagoga de satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son sino que mienten número dos la el consuelo para la iglesia y aquí otra vez es el señor el que lo hace yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado la segunda promesa que él hace es que aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado mis hermanos no es tanto que van a venir y van a adorar al pastor de la iglesia o van a adorar a la congregación lo que está diciendo es de este pueblo de enemigos voy a sacarlos a los que yo he escogido y los voy a traer y sabes que van a adorar junto contigo no veas al mundo como tu enemigo vea no son nuestro enemigo es el campo misionero de allí es donde Dios va a sacar la gente de enemigos a hijos y estos que ahora son renuentes y estos que ahora son rebeldes y esos que ahora de alguna manera se tornan en contra de nosotros de allí mismo el señor va a sacar y va a traer y va a redimir y va a transformar y juntos con nosotros adoraremos al señor nuestro dios el señor haga eso entre nosotros de entre estos judíos que ahora te odian le dice al pastor de allí voy a sacar y lo voy a rescatar y van a venir y allí junto contigo postrados ante dios van a adorar juntos número tres y aquí yo haré que vengan y se postren se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado el consuelo entonces descansa en esta palabra y aquí yo mis amados hermanos es por esta palabra que nosotros debemos estar confiados cuál es mi trabajo compartir el evangelio qué es lo que el señor hace él es el que transforma los corazones no yo nosotros no somos capaces de sostener a nadie no somos capaces de guardarnos nosotros mismos nosotros mismos tú como creyente tú tienes que estar confiado que es el señor el que hace la obra y aquí yo dice el señor a la iglesia de filadelfia y al resto de la iglesia en todos los tiempos no es para nosotros diferente la promesa si el señor abre una puerta nadie la puede cerrar si el señor transforma van a venir y van a adorar pero escúchame bien nadie va a conocer al señor separado de la predicación del evangelio y por último punto por último en nuestro segundo punto el consuelo del señor para su iglesia en filadelfia veamos la promesa por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra podríamos pensar que al final cuando Cristo va a regresar la persecución se aumenta cuando Cristo va a venir la persecución va a ser más fuerte pudiera ser que así pase entre nosotros pudiera ser que el señor nos dé tiempos de paz relativos pero hay una promesa exclusiva para la iglesia de Filadelfia a la iglesia de Filadelfia le dice yo te voy a sostener porque has sido fiel porque has guardado mi palabra yo también te voy a guardar y aquí está otra vez mis hermanos una conexión íntima entre la obediencia y el gozo de la salvación no es que los va a guardar que no les pasa nada que es que los va a guardar que no van a rechazar la fe no van a negar a Cristo no van a blasfemar su nombre no van a estar en contra del señor en el momento de la crucial de la de la presión esos hermanos tienen esta promesa que el señor también los va a guardar y se mantendrán fieles y se mantendrán confesando su nombre una promesa exclusiva seguramente para la congregación en Filadelfia del primer siglo pero sin duda alguna en la aplicación una promesa para cada congregación que se mantiene fiel a la palabra y una promesa segura para cada creyente que se mantenga fiel a la palabra cuando venga la prueba mis hermanos si usted se mantiene fiel como creyente si nosotros mantenemos fiel como congregación seremos guardados de no caer en un pecado que seamos descalificados para ser iglesia de Cristo observe la razón la razón por la cual el señor la guarda dice así en el versículo 10 por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia y es muy interesante escuchar esa frase la palabra de mi paciencia que es la palabra de la paciencia del señor la palabra de la paciencia del señor mis hermanos es el evangelio glorioso de nuestro señor Jesucristo ok ya no te acuerdas cuando vivías en el pecado y cuando el señor con mucha paciencia te libró muchas veces de morir sin Cristo como fue que viviste años y años y años revelándote constantemente y como fue que el señor te guardó y te cuidó y con mucha paciencia te trajo a la luz del evangelio y abrió tus ojos perdonó tus pecados y ahora como creyente a poco se te ha olvidado que infinidad de veces más de las que quisiéramos contar nos ha perdonado una y otra vez y hemos caído en pecado y hemos venido a él confesando nuestro pecado humillados y él nos encontró con mucha paciencia no con castigo con mucha misericordia la palabra de mi paciencia el evangelio glorioso de nuestro señor jesucristo y que puede enseñarnos mejor la paciencia si no es las pruebas y tribulaciones no es allí donde nuestra esperanza y nuestra paciencia son entrenadas por lo tanto el evangelio del señor es llamado el reino y la paciencia de jesucristo apocalipsis 1 9 el reino de la paciencia el reino de nuestro señor jesucristo este es un fundamento firme inmovible eterno y el llamado es a perseverar hasta el fin como pacientemente mis hermanos vamos ya vamos más para allá que para acá ya muchos de nosotros pasamos más de la mitad del camino mantengamos la fe mantengamos los firmes guardemos el nombre confesemos lo delante de los hombres y él a su tiempo nos abrirá puerta para que el evangelio sea predicado y el efecto sea visto y las hombres sean regenerados y las vidas sean transformadas y su iglesia sea bendecida aunque con poca fuerza fieles a la palabra del señor veamos entonces por nuestro último punto vimos la condición de la iglesia la condición de la iglesia es que tiene poca fuerza se ha mantenido fiel la condición de la iglesia es que ahora el señor le abre una puerta esa puerta es que el evangelio hará efecto y los hermanos verán los frutos de la predicación vemos el consuelo del señor para esta iglesia aquí yo aquí yo aquí yo tu trabajo es mantente fiel el trabajo de él es rescatar pecadores veamos ahora las razones mis hermanos para mantenernos firmes veamos las razones para mantenernos firmes el versículo 11 y aquí yo vengo pronto amén esa palabra pronto podríamos nosotros verla de diferentes maneras se recuerdan en Sardis como vimos aquí vengo pronto y voy a venir a la hora que tú no lo estás pensando podríamos pensar que el señor viene en juicio a la iglesia infiel o en apoyo o en ayuda en fortaleza a la iglesia que se mantiene fiel podemos pensar que esta palabra vengo pronto es comparativamente relacionada o comparada con la eternidad el señor dice vengo en breve no selle la palabra de este libro háblalas vengo en breve vengo en breve dice Hebreos 10 37 porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará hay un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará la razón número uno para mantenernos firmes y fieles es que el señor viene pronto viene pronto su juicio sobre su iglesia infiel o su fortaleza a la iglesia que se mantenga fiel al creyente que se mantenga fiel o al creyente que sea infiel esto debe de hacerlo tembrar vengo pronto número dos la otra razón por la que debemos mantenerlos fieles o la que nos debe animar es reten lo que tienes es decir estás haciendo lo estás haciendo bien no eres famoso no recibes muchos aplausos pero estás haciendo las cosas bien entonces mantente haciendo lo que estás haciendo hasta ahora número uno vengo pronto mantente haciendo lo que estás haciendo ahora reten la palabra confiesa el nombre número tres para que ninguno tome tu corona o mis hermanos amados la maravilla gloriosa maravilla de la gracia de Dios que comienza la obra en el corazón y él mismo la termina la gloriosa maravilla de la gracia de Dios obrando en el corazón de los hombres llevándolos hasta el final y manteniéndolos y guardándolos fieles al Señor el gozo preparado para aquellos que aman la venida de nuestro Señor Jesucristo número cuatro número tres quiero decir uno es vengo pronto reten lo que tienes y que ninguno tome tu corona por último en las razones para mantenernos firmes vemos los privilegios tres razones para mantenernos firmes vengo pronto reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona las razones para mantenernos firmes y los privilegios a los que se prometen a los que venzan dice el versículo 12 y 13 al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo veamos los privilegios que se prometen al que venza al que persevere fiel hasta el fin yo lo haré columna en el templo de mi Dios el templo de Dios se debe entender aquí como el cielo así que ser columna en el templo de Dios es estar en la presencia del Señor es ser presentado como el trofeo de Cristo a millones y millones de seres espirituales decir mira esta es la obra que hice esta es la iglesia es solo redimidos y cuando los ángeles vean a la iglesia de Cristo en el cielo entonces la adoración subirá de tono dice la palabra del Señor entonces al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios no va a salir de allí nunca más y no salir de allí mis hermanos es decir nuestra comunión con el Señor será ininterrumpida aquí en la tierra mientras que estamos en un cuerpo de carne y hueso estamos siendo atacados por nuestro propio pecado y la comunión con el Señor no todo el tiempo es igual la comunión con el Señor puede verse estorbada por nuestro pecado lo que está hablando aquí el Señor es que cuando estemos en el cielo esa comunión ya nunca más tendrá espacios en el tiempo será una comunión constante Romanos 8 38 al 39 dice así por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús el Señor nuestro pero esta expresión en su esta este versículo en su máxima expresión será en el cielo nada nos podrá separar del amor de Cristo absolutamente nada aquí en la tierra no es que nos separa del amor de Cristo pero el pecado nos estorba para adorarlo el pecado nos estorba para amarlo esto ya no existe en el cielo eso es lo que significa nunca más saldrás de allí porque nunca más tendrás el estorbimiento del pecado nunca más tendrás impedimentos para adorarlo con todo el corazón con toda la mente con todas las fuerzas y con toda con toda tu alma y número tres escribiré sobre él el nombre de mi Dios cantamos ya pertenezco a Cristo él pertenece a mí no sólo por el tiempo aquí sino por la eternidad somos su propiedad su nombre está sobre nosotros somos del Señor dice Pablo cuatro escribiré sobre él el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén la cual desciende del cielo de mi Dios ciudadanos de la nueva Jerusalén Filipenses 3.20 dice así más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador al Señor Jesucristo el mundo no puede ser nuestro hogar el mundo no puede ser nuestro hogar cuando vemos todas las injusticias y toda la podredumbre que hay no queremos vivir para la eternidad aquí número cinco veamos entonces el último y mi nombre nuevo al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo el nombre que ahora es despreciado en aquel día se ha revelado en su máxima expresión Juan 17 el evangelio de Juan 17 del 22 al 24 dice la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí padre aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo aquellos que estuvieron conmigo en el momento más bajo quiero que me vean también en el momento más alto reinar con él sentarse en el trono con él comer a la mesa con él ver su gloria estas son todas las razones por las cuales seguimos empujando y presionando nuestro corazón a mantenerse fiel a caminar puesto los ojos en cristo el autor y consumador de la fe hermanos el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias vemos entonces la iglesia de filadelfia la situación de la iglesia descrita por nuestro señor el consuelo del señor y las razones por las cuales la iglesia debe mantenerse firme en la palabra de Dios oramos gracias padre por tu sostener a tu iglesia gracias por tu ser la cabeza de la iglesia gracias por tu darnos las instrucciones como conducirnos en tu iglesia gracias señor por pastores fieles firmes que se enfrentan a la persecución que enfrentan la presión del mundo y aunque con poca fuerza se mantengan fieles señor danos pastores así provee señor obreros para tu obra la mies es mucha a los obreros pocos envía obreros a tu mies rogamos por nuestra congregación señor que seamos encontrados fieles que seamos encontrados fieles confesando tu nombre confiando en tu palabra y busquemos padre tu aprobación constantemente te lo pedimos y te lo rogamos en nombre de tu hijo amado Cristo Jesús amén chau